Hola Carla, ¿vamos a pasear? Ok, espero en mi casa Compra una moto a tu medida, compra Yamaha Ya llegó, la todoterreno que tanto estabas esperando La nueva XTZ 125, ideal para todos los caminos Potente motor de 4 tiempos, faro halógeno, tanque de combustible de gran capacidad Guarda barro posterior, y lo mejor, a un superprecio 6.590 soles Visita nuestras tiendas y adquiere tu moto Servicios y repuestos garantizados